Nicaragua Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos Amigas y amigos tengan todos un excelente día Bienvenidos sean todos a esta nueva edición de Noticias en la mañana Correspondiente a hoy martes el 18 de junio del año 2019 Les acompaña Francisco Torres Para traerles a ustedes las principales informaciones que hemos preparado para este día martes Gracias por acompañarnos y desde ya les invito a que como siempre compartan nuestra transmisión en vivo Para que todos sus amigos en las redes sociales estén al tanto de lo que acontece en nuestro país Y más allá de las fronteras a través de Noticias en la mañana Iniciamos con la denuncia que interpusieron unos jóvenes ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos Quienes aseguran que fueron secuestrados por paramilitares el día sábado 15 de junio Tras haber concluido la misa del joven monaguillo Sandor Dolmus en la Catedral de León Aquí la denuncia Darío Noticias Nosotros somos del grupo ARPN Resistencia por Nicaragua Somos los chavalos que siempre hemos estado activos en las calles, en plantones, piquetes, pintas, lanzaglobos Así como papelillos también El día sábado fuimos a León a lo que fue a la misa del primer aniversario de Monaguillo Que murió en León por manos de policías y paramilitares el año pasado Íbamos 16 personas en total en una camioneta Entre ellos pues iba un niño de 13 años Cuando nosotros estamos en León La policía están con los paramilitares y turbas sandinistas Están al frente de la iglesia Y en la misa pues ellos pusieron música Pusieron parlantes a todo volumen en todo lo que fue el transcurso de la misa Ya después cuando terminó la misa El padre de allá nos dijo pues que íbamos a salir porque no estábamos seguros nada dentro de la iglesia Y que nos iba a dar acompañamiento a un lugar seguro Por lo cual accedimos a salir Ya estando afuera de la catedral Pues nos comenzaron a seguir los paramilitares Y la policía les dio el pase libre de que nos siguieran Ellos iban armados con piedras, palos y hasta machetes Entonces nosotros fuimos agredidos y comenzó la persecución hacia nosotros A las 16 personas que éramos de Managua Entre ellos el niño que digo que es menor de edad Y comenzaron a agredirnos, a golpearlos con las piedras y con los machetes Y unos fueron desaparecidos inmediatamente Los agarraron los paramilitares, se los llevaron Y no supimos para donde se los llevaron Y los que logramos escapar éramos ocho Y comenzó la persecución Nosotros fuimos a dar a un Maxi Paliz de León Gracias por acompañarnos La mañana de este martes El gobierno de Nicaragua ha emitido un comunicado en el que señala Ha cumplido el acuerdo de liberar a todos los presos políticos Negando así la existencia de estos en los centros penitenciarios del país Agregando además que ha cumplido el acuerdo Que asumió en la mesa de negociación Junto a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia Mesa de la que fueron testigos y acompañantes internacionales Luis Ángel Rosadilla en representación por la OEA Y el nuncio apostólico Valdemar Somertag A continuación vamos a ver en pantalla El comunicado que emitió el gobierno la mañana de este martes Y a darle lectura en cuanto a su posición Acerca de los prisioneros políticos en nuestro país La nota de prensa que fue emitida esta mañana Señala que el Estado nicaragüense Da a conocer al pueblo y a la comunidad internacional Uno Que en la sesión sostenida el 27 de marzo del corriente Por las delegaciones presentes en la mesa Se acordó la libertad de personas involucradas En los hechos violentos desde abril del año pasado De acuerdo a listas consensuadas Que estas listas fueron entregadas y revisadas A los representantes en Nicaragua Del comité internacional de la Cruz Roja Por otra parte en el siguiente punto La nota de prensa señala que los señores El nuncio apostólico Valdemar Somertag Representante de su santidad El Papa Francisco en Nicaragua Y Luis Ángel Rosadilla Asesor especial del secretario general de la OEA Fueron testigos del consenso alrededor De esos listados que fueron entregados Al comité internacional de la Cruz Roja Posterior que el día sábado 8 de junio La asamblea nacional discutió y aprobó Una ley de amnistía que hizo posible La liberación de todas esas personas En los días lunes 10 y martes 11 De ese mes de junio Con el compromiso de no repetición Que los señores testigos Luis Ángel Rosadilla Y Monseñor Andrea Piccioni En representación del señor anuncio Así como los delegados Del comité internacional de la Cruz Roja Participaron acompañando y verificando Como observadores de la liberación Conforme a las listas consensuadas El comité internacional de la Cruz Roja El lunes 10 y el martes 11 Que al alcanzar la fecha Comprometida por el estado nicaragüense Hoy 18 de marzo El gobierno señala que Todas estas personas gozan de libertad Con el compromiso de no repetición Según lo estipulado en la ley de amnistía Ley número 996 El siguiente punto señala Que el estado nicaragüense y el gobierno Han cumplido al pueblo Y a la comunidad internacional Según los compromisos contraídos Que se explican en esta nota Ese es lo que señala el gobierno En cuanto a la A que han cumplido Con el compromiso de la liberación De todos los presos políticos Y que no existe ninguno más En los centros penitenciarios del país Esta es la posición del gobierno A través de una nota de prensa Que ha dado a conocer En sus distintos portales Esta mañana de martes Vamos a seguir abordando este tema Pero antes Queremos compartir con ustedes La denuncia que ha interpuesto Ante la Comisión Permanente De Derechos Humanos El líder estudiantil Nairobi Olivas De la ciudad de León Quien señaló ante el organismo Defensor de los Derechos Humanos Que está siendo sujeto De amenazas Por parte de Personas Que trabajan Para el Frente Sandinista Veamos El siguiente reporte Darío Noticias No están respetando Nairobi Olivas Interpuso una denuncia Ante la Comisión Permanente De Derechos Humanos De Nicaragua Desde que salió de prisión Asegura que no han cesado Las amenazas Por parte de oficiales De la Policía Nacional Incluso Este fin de semana La Fuerza Pública Disparó bombas lacrimógenas Y balas de goma Cuando él Y otros manifestantes Intentaban realizar Una protesta En un templo católico De Managua No entendemos Como medio de las negociaciones Vienen, reprimen Persiguen Ascedian La policía No cumple Con el deber De respaldar Al pueblo Según la Comisión Permanente De Derechos Humanos El Estado de Nicaragua Ha prohibido Las libertades Entre ellas La de expresión Con la aplicación De la ley Antiterrorismo María Oviedo Defensora De este organismo Aseguró Que el asedio Que vive en Nairobi Lo viven Todos los excarcelados En su mayoría De todos los casos De los excarcelados Han sido sujetos De asedios De amenazas Directas Contra la integridad física E incluso Se reportó Un caso Donde hubo Un oficial De policía Se acercó A un excarcelado Juan Ramón Menas Alarza Y le colocó Un arma de fuego En la cabeza Sin embargo El diputado Oficialista Luis Barbosa Asegura Que no existe Asedio Ni persecución Contra opositores Como denuncian Organismos De Derechos Humanos Lo que se vierte A nivel Regional O internacional Es como que Aquí hay persecución Si se persigue El delito Se persigue El narcotráfico Se persigue La trata Mientras tanto El gobierno Del presidente Daniel Ortega Insiste en que Es respetuoso De las libertades Públicas Darío Noticias Gracias por seguir Informándose con nosotros A esta hora De la mañana Por otra parte Ayer La alianza cívica A través de un comunicado Señaló que Existen Más de 80 presos políticos Aún Dentro de los centros Penitenciarios Del país Contrario A lo que señala El gobierno En su nota de prensa De la mañana De este martes En el que Expone Que ha liberado A todos Los prisioneros De acuerdo Al compromiso Que asumieron Desde el 27 De febrero Con una lista Consensuada Conocida por La alianza cívica Con los testigos Y acompañantes Internacionales Y entregada Al comité Internacional De la cruz roja Pero veamos Que expuso ayer La alianza cívica En cuanto al número De presos políticos Que de acuerdo a ello Continúan encerrados En los centros penales De nuestro país Darío Noticias En ese acuerdo El 27 de marzo Se estableció Un plazo Plazo Que incluso Fue una iniciativa Del gobierno Del régimen Actual Y el documento Lo recogió En estos términos Y así está firmado Por las dos delegaciones La delegación De la alianza cívica Y la delegación Del gobierno Y dice El plazo máximo Para la liberación De todas las personas Presas y detenidas Será de 90 días Calendario A partir del 20 de marzo Del 2019 Pues bien Ese plazo Se vence A las 12 de la noche Del día de mañana 18 Y Significa Que estamos A 36 horas De que el gobierno Se vea Si va a cumplir O no Con este plazo Ese plazo Tiene que ser cumplido Y cuando se habla Ahí de liberación El mismo acuerdo De facilitación Define Que se entiende Por liberación Definitiva Y dice En su cláusula Segunda Por liberación La liberación Definitiva Es entendida Como el cierre Definitivo De la situación Jurídica De las personas Más allá De la encarcelación De las referidas Personas privadas De libertad Así como La regulación De la situación Jurídica De las mismas De conformidad Con la legislación Vigente Y las garantías Constitucionales Del caso En consecuencia Para todos Los que estamos Aquí presentes Representantes De la alianza Cívica Por la justicia Y la democracia Comité De presos Y presas Políticas Para la liberación Madres Y padres De familia De presos Y personas Detenidas Y presas Y personas Detenidas Estamos aquí Reunidos Para decirle Que el gobierno Tiene Que cumplir Con ese Plazo Darío Noticias El sábado 15 de junio Bayron Corea Estrada Leería Una carta En la iglesia De San Isidro Donde se oficiaría Una misa De acción De gracias Por su libertad Obtenida La semana pasada Ello Fue imposible Debido al ataque Que ocurrió En la Catedral De León Al término De la misa Por el primer Aniversario Del monaguillo Sandor Dolmus Ya que la carta No pudo compartirse El día Sábado 15 de junio Nosotros La compartimos A continuación Una carta De líder estudiantil Bayron Corea Estrada De la ciudad De León Dirigida A todos Los nicaragüenses Darío Noticias Ya que no pude leerle Las palabras Que les preparé Para la misa En acción De gracias Hoy se las comparto Y hagan las suyas Desde el fondo De mi corazón Hoy debo darle Gracias a Dios Por permitir reunirme Una vez más Con mis seres Queridos Amigas Y amigos Quiero agradecer Profundamente A las personas Que brindaron Apoyo incondicional A mi familia Durante estos 287 días Que estuve apresado Ilegalmente A Yonarki Martínez Por ser mi defensora Legal A Sandra Ramos Por apoyar A nuestras familias Desde el primer momento A Monseñor Silvio José Báez Por todas las muestras De apoyo A la Iglesia Católica Por su papel Fundamental En esta lucha Pacífica Y cívica Y en especial A mi familia Por resistir Junto a mi Todo este tiempo Sé que el camino Ha sido largo Y lleno de sufrimiento Sin embargo Aún como familia Estamos en pie de lucha Y se lo agradezco De forma infinita A las personas Que me apoyaron Desde la clandestinidad Ustedes Tienen un lugar En mi corazón A la gente Que siempre estuvo Y está pendiente De mi salud Y estado físico Mi gratitud De por vida La fuerza enviada Desde las calles Fue parte De la construcción De mi resiliencia Para enfrentar Las torturas Que dentro De las mazmorras Recibía Por lo que Debo externar Mi fe En el pueblo Luchador De Nicaragua De reconocer La lucha Que desde hace Más de un año Protagonizamos Los barrios Escuelas Universidades Centros de trabajo Y desde cualquier Trinchera del país Porque esta lucha La hemos construido Todas Y todos También agradezco A las personas Exiliadas Que llevaron Mi nombre En las calles Y trabajaremos Juntos Para su retorno Seguro Gracias Por visibilizar Mi lucha Nuestra lucha A mis compañeros Precios políticos Por acompañarme Y acuerparme Recibir en conjunto La dura experiencia Que nos tocó vivir Recordando Que nos faltan 89 hermanos Encarcelados Injustamente Y queremos Su libertad Lo que he vivido Tiene un propósito Aunque nunca debió Ocurrir Pienso que Nicaragua Tiene que trabajar En no olvidar Su historia Y tener la capacidad De construir Una memoria Para no repetir Nunca más Este capítulo Injusto Que nos ha marcado En los últimos 14 meses Ahora Debemos transformar El dolor Y la tristeza Que nos embarca En propuestas De soluciones A esta crisis Debemos nombrar A cada desaparecido Secuestrado Preso Y asesinado Para que esta lucha Tenga sentido Confío plenamente En que venceremos Y llamo a Nicaragua A construir Una patria Para todos Y todas Donde prevalezca La educación autónoma Y de calidad Democracia Y respeto A los derechos humanos Viva Nicaragua Libre Bayron Corea Estrada Darío Noticias El día de ayer En un evento Que se realizó En la ciudad De Miami Estados Unidos Los líderes Edwin Carcache Victoria Obando Y el líder campesino Pedro Mena Expusieron ante En este caso La CIDH La situación Que atravesaron O de la forma En que fueron sometidos Cuando estuvieron Apresados En los centros Penitenciarios Del país Veamos el siguiente reporte De la cadena hermana La Voz de América Darío Noticias En Miami Se celebró Una extensa reunión De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos CIDH Con representantes De diversas organizaciones Nicaragüenses Y presos Por supuesta persecución Política En ese país Se debía dar Dentro de Nicaragua Para presentar Un reporte De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Sin embargo Estamos venciendo El cerco Que el régimen De Daniel Ortega Ha hecho Y se ha logrado Traer a algunas De las víctimas Nicaragüenses De la represión De la tortura Uno de los relatos Ante la Comisión Corresponde Al de Edwin Carcache Quien es estudiante Universitario Y estuvo Tras las rejas En Nicaragua El régimen Me liberó a mí Por una supuesta agnistía Una ley de agnistía Que habla en su artículo Número 3 De la no repetición Dicen ellos Pero la no repetición La agarran ellos Como para decirme a mí Que yo no tengo derecho A manifestarme en las calles Y la constitución Política de mi país A mí me permite manifestarme Libremente La comisión Le expresó A la Voz de América Preocupación Por la situación De libertades civiles En ese país Nosotros hemos manifestado Cierto Nuestra preocupación Por la grave Crisis de derechos humanos Que atraviesa Nicaragua Para A nuestro juicio Cierto Hoy día en Nicaragua Hay una situación Hay una situación Muy grave De derechos humanos Que tiene que ver En primer lugar Con las garantías Democráticas Entendemos Cierto Que hay una grave Situación De libertad De expresión Existe una grave Situación De derecho A la manifestación Pública Por su parte El presidente Daniel Ortega Ha dicho ante la OEA Y la ONU Que fue víctima De un intento De golpe de Estado Desarrollado por presuntos Terroristas El mandatario También ha criticado A la CIDH Darío Noticias Este mismo evento De la CIDH Participó Nuestro director El licenciado Aníbal Atoruño Girón Para exponer A la propia CIDH Que junto a la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Deben de trabajar Un protocolo Que garantice El regreso seguro A los periodistas Que se encuentran Exiliados Debido a la persecución En contra de cada uno De ellos Veamos Darío Noticias La restauración De el tejido De periodistas Y periodistas Medios de comunicación En Igaragua Es fundamental Para poder lograr Un camino Mucho más Enriquecido Para la lucha Creo yo Básicamente Lo que estoy pidiendo Es poder establecer Con la Alianza Ya que ustedes Aún todavía Espero que puedan estar De regreso En Igaragua Un protocolo Que nos permita Poder regresar Aún con los riesgos Que implica Regresar En la circunstancia En que se encuentra En Igaragua La ventana Está abierta Hay que asumirla Hay que regresar Hay que seguir Y hay que abrir Los medios de comunicación Que están cerrados Eso creo yo Una ayuda importante Para poder entender Y poder ver Si puede haber Un protocolo De entendimiento Entre ustedes De comunicación Para poder crear Al final la alianza Es que de alguna manera Tiene alguna línea De comunicación Con el gobierno Algún protocolo De seguridad Y que los periodistas Mujeres y hombres Puedan regresar A Igaragua Y seguir la lucha Por la libertad De expresión Muchas gracias Un abrazo a todos Darío Noticias Y de acuerdo Al presidente Del consejo superior De la empresa privada El COSEP José Adán Aguirre Asegura que aún Continúan 5 mil manzanas De tierra Invadidas Por tomatierras O disipatizantes Del FSLN Veamos O escuchemos Las declaraciones De José Adán Aguirre Darío Noticias Vean Hay Todas las declaraciones Todavía manzanas De tierra Que están en manos De las autoridades Que tienen que devolvérsela A sus legítimos dueños Todavía tenemos Propiedad privada Como son El canal 100% Noticias Tenemos propiedades Como la De las empresas Que están detrás De Confidencial Tenemos También las demandas Que han habido De parte nuestra De la Reversión De ese impuesto Confiscatorio Que hicieron Con la Reforma Tributaria Es decir Hay todavía Una serie de temas Que están ahí Y que han afectado Al sector privado Y al afectar Al sector privado Que han afectado La generación De empleo En el país Y que han sido Como resultado Hemos visto Como resultado Pues la pérdida De empleo Formal Y la pérdida De empleo En general Así es que Hay todavía Esas demandas Que están Dentro del acuerdo De restitución De derechos Que se firmó Y no se han cumplido Darío Noticias Gracias por seguir Informándose con nosotros La unión De presos Políticos De Nicaragua Estará ofreciendo Una conferencia De prensa En algunos minutos En un hotel De la ciudad Capital Esperando O suponemos Para referirse A lo que ha expuesto El gobierno De que ha cumplido Con liberar A todos los prisioneros Políticos Esto retomando Que de acuerdo A la unión De presos políticos Y otros organismos Exponen Que aún continúan Más de 80 personas Privadas De libertad Detenidas Por temas políticos En nuestro país Queremos informarles También a quienes Nos sintonizan A través de la Frecuencia análoga Radio Darío 89.3 Que hemos retomado Los segmentos Noticiosos Centro Noticias Y Libre Expresión En formato De micronoticieros Así es que Usted puede Sintonizarnos De lunes a sábado A las 6 de la mañana Centro Noticias Y a las 12 y 30 Del mediodía Libre Expresión De esta forma Nos despedimos Gracias por habernos Acompañado Será hasta las 6 De la tarde Cuando nos encontremos En nuestra edición estelar De Noticias Live Tengan todos Un excelente martes Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Gracias De noticias De noticias Adiós De noticias Y De noticias Adiós Para Gracias.